En el cielo nocturno de nunca jamás, el fulgor de una estrella verde has de divisar. Al cruzar los cielos a gran velocidad, verás que es un cometa algo raro y peculiar. Más de aquella estela verde que queda detrás y se esparce, entre las sombras te debes cuidar. Haz caso y sabrás que antes del amanecer, en la profunda oscuridad despertará un cel. ¿Tú dijiste que la leyenda no era real? Dije que no es lo que creen. Rápido, ¿a dónde vamos? Hay que liberarlo.